Muy buenas tardes público, Pizcaño, el día de hoy nos encontramos en el pasacalle de payasos que hubo en San Miguel Así que vamos a preguntarle a los que fueron partícipes, ¿qué tal la pasaron? ¡Vamos! ¡Hola amigo! ¡Está mendigando! ¿Qué está pasando? ¡Dime! ¿Qué tal la pasaste el día de hoy? ¡Hombre! ¡Comida! ¡Comida queremos! Estamos hoy acá en esta bonita pasacalle en el aniversario de San Miguel Con muchos colegas, muchos amigos, dando un bonito tour por todas las principales calles de acá de San Miguel Y dándole una alegría y unos dulces para todos los niños de acá de San Miguel Muy contento, muy contento mi amiga, muy contento Muchas gracias, ya te dejo siguiendo ahí mendigando ya ¡Comida señora, comida! ¡No hay, no hay, no hay! Dime, ¿qué se sintió volver a los pasacalles? ¡Uy! ¿Verdad? ¿Qué tal a toda la gente? Bueno, me siento recontra contento porque después de esta pandemia podemos hacer este lindo pasacalle Por el 121 aniversario de Centro Poblado de San Miguel La edad de mi abuelo ¡Ah! Y lo bueno sí que su abuelo está partido porque se ha venido con el terno Pero sí, me siento contento de estar al lado de mi colega Cebrita Lagrimita De mi sobrino Chupetín Junior Y... Chupetín Chupau Ahora bien, chupau Y bueno, saludando también a toda la gente Que se hayan divertido todos los niños por los regalos que les hemos dado ¡Corta señor! No, Jaimito sí cumple, Jaimito sí cumple Y gracias a Jaimito también por habernos reunido a los tres que somos colegas Trabajamos en este arte muy bonito Y hacer este pasacalle para divertir a todos los niños del Centro Poblado de San Miguel ¡Gracias! Le doy cuenta, le doy cuenta Cebrita El tapaboco no se utiliza en la cabeza No sabía señora, no sabía Hola mío, deja el vicio ya Me estoy comunicando con mi asistente ¿Cómo está? ¿Está grabando? Muy bien Bueno, quiero mandar un saludo muy especial para nuestro amigo John Román Y a nuestro amigo Jaimito Muchas gracias por hacer la invitación Bueno, estoy aquí con todos los payasitos, ¿no? No todos, sino con dos colegas amigos míos Ok, muchas gracias a ellos por haber venido aquí a mi tierra, ok San Miguel, y estoy apoyando con mucho cariño a ellos Muchas gracias Hoy estamos también celebrando también 121 años que se fundó aquí San Miguel, ¿no? Un año más Y muchas gracias Espero que se hayan divertido los niños de todo San Miguel Muchas gracias Muchas gracias Ya saben, lo que le descuentan a él, se lo pasan a él, ¿ya? Sí, sí, por favor, lo dijo bien, lo dijo bien Pero nosotros no, yo no voy a decir nunca esa palabra, este, nada, nada Porque yo no he votado por Juanito Yo voy a votar, esta vez voy a votar, voy a apoyar a amigo Jaimito Porque Jaimito sí cumple Jaimito sí cumple Sí cumple Jaimito Bueno, como Jaimito cumple Jaimito, aquí no me vas a pagar ¡Porque no! ¡Ey! ¿Todos estamos? En algodón En algodón, correcto, estamos en algodón Así que mañana cosechar, muchachos ¿Terminó? Listo Señor Jaimito, qué divertido estar aquí en el Pesacalle Vieron cómo salió toda la gente ahí a divertirse Porque en realidad hemos regalado sonrisas el día de hoy En realidad se ha divertido el público de acá, de San Miguel ¿Qué sientes? Era Mamilarito, Sandía, gracias Gracias a Jóvenes en algodón por estar en el Se le llama Pueblo Joven San Miguel Pero es el más antiguo de la provincia de Pesco Y como dices tú, ¿no? Hoy día venimos a alegrarles y regalar sonrisas, ¿no? Gracias también a un gran vecino del sector como es John Román El popular chino Román Que también producto de ello También ha sido artífice principal De este Pesacalle en el 121 aniversario, ¿no? De este pueblo tan antiguo pero que a la vez olvidado, olvidado Pero hoy hemos venido pues a darle una pequeña alegría a los niños A la población general Y usted ha sido testigo de esa muestra de cariño que hay para con nosotros Y producto también de que siempre estamos con ellos Vivimos y convivimos Y sabemos lo que sufren cada día también las personas de este sector Ok, muchas gracias a nuestro amigo Juanito Porque Jaimito, ¿sí? Jaimito, sí, cumple Porque estamos En Albo Ahora vamos a buscar a nuestro amigo John Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Diga, ¿qué tiene que decir sus palabras a lo que ha pasado el día de hoy? El Pesacalle de Payasos Bueno, el día de hoy San Miguel está cumpliendo 121 años Y nosotros estamos trayendo un poco de alegría para los niños ¿No? Acompañado con Pedro Fuentes Hernández, Jaimito y el equipo en Algodón Hemos traído alegría en este Pesacalle Mi voluntad quería llegar a más calles Pero lamentablemente el tiempo es corto Pero seguiremos trabajando para llevar más ayuda a todos los asentamientos humanos Claro, porque todos estamos en Algodón Y Jaimito, ¿sí? Cumple Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado también un poquito lo que ha sido el Pesacalle Y la payasada de mis amigos también Así que ustedes ya saben, Jaimito, sí, cumple Porque todos estamos en Algodón